En esta mañana en la que queremos presentar este trofeo, la ciudad de Cartagena, que estamos agradecidos y encantados de poder recibir después de todos estos meses de pandemia. Como todos sabemos, Cartagena es un destino seguro, estamos preparados. Yo quiero manifestar nuestro impulso a esta unión del turismo y el deporte con nuestro puerto, con nuestros dos mares, en especial para poder llevar a cabo actuaciones de regatas y competiciones del nivel que el Club de Regatas de Cartagena tiene una amplia experiencia en poder manifestar, en poder llevar a cabo y ejecutar en nuestra ciudad. Estamos absolutamente ilusionados con este regreso de esta competición y que tengamos este inicio como punto de encuentro y de futuro. Como ayer, entre otras cosas, también se presentaba en nuestra región, que seamos base para los Juegos Nacionales del Agua, que traerá a nuestra región y también a Cartagena múltiples competidores para diferentes competiciones a partir de los años 2022 y 2023. Y es una apuesta fuerte que en Cartagena estamos determinados para que los deportes del agua sean base, especialmente no solo en la parte náutica, sino también en la parte turística, el desarrollo de nuestra ciudad. Con la perspectiva que da el tiempo, puedo decir que nuestro club ha actuado bien frente a la crisis sanitaria que vivimos desde marzo de 2020. Hemos sido prudentes, al tiempo que hemos continuado los entrenamientos deportivos, las actividades formativas y la participación en competiciones nacionales. Los resultados están ahí, con uno de nuestros jóvenes regatistas, Sergio López Palacios, en el top 10 español de la clase Optimis. También hemos aprendido mucho. Así podemos afrontar la organización de este trofeo Volvo Ciudad de Cartagena, aplicando estrictas medidas de prevención sanitaria. En este sentido, señalo que en sintonía con la prudencia que nos ha caracterizado, hemos limitado la inscripción a 100 deportistas, procedentes en su mayor parte de los clubes náuticos de la región de Murcia. Asimismo, el club ha hecho un esfuerzo por hacer posible la participación de regatistas de muy corta edad, desde ocho años. Bueno, pues desde la Federación de Vela de la región de Murcia, solo nos queda agradecer al Real Club de Regatas de Cartagena, esta organización de este evento. Realmente estamos deseando que haya competiciones en nuestra ciudad. Esto es una apuesta que se lleva desde hace varios años. Con esta pandemia hemos tenido que bajar un poco las competiciones, pero ya se han incorporado y el calendario prácticamente lo tenemos lleno. Bueno, yo solo... es un honor para mí como presidente de la Ciudad de Cartagena, pues, presentar esta regata a la Ciudad de Cartagena y sobre todo en la clase de óptimas. La clase de óptimas para nosotros es la base. Es la base, es el primer escalón, el primer escalón de la vela y, bueno, es lo que tenemos que potenciar y es nuestro futuro, ¿no? Entonces, pues nada, yo desearles también a todos los deportistas que van a participar en esta regata que se diviertan, que se diviertan, que es lo más importante, que tengan un fair play y que sigan trabajando porque yo creo que es un deporte que merece la pena apostar. Y también pues agradecer a los patrocinadores, a las instituciones, al club. Sin ellos sería imposible que esto funcionase. Desde el Gobierno regional y desde el Gobierno municipal de Cartagena vamos a tener con las federaciones y para mí es un orgullo que Javier, el presidente de la Federación de Vela, haya decidido acompañarnos y además poner encima de la mesa cuestiones que para nosotros son de vital importancia. Lo primero es felicitar al Real Club de Regatas de Cartagena porque van a poner el on al inicio de las competiciones. Ha sido un año complicado para el deporte, para todos, para la vela también. Ha sido un año complicado para los clubes y este es el momento decisivo en el que ahora estamos viendo la luz y en el que podemos poner en marcha competiciones como esta. Gracias. 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 Gracias.